Importante, en este momento, ahora mismo, todo el pueblo de Bonau y zonas aledañas están aprovechando en la gran apertura de la óptica soberana la montura gratis, los cristales gratis y las consultas con equipos digitales gratis también. Si tus lentes están pelados, rotos, maltratados, rayados o simplemente no lo quieres, cámbialo por uno nuevo gratis en la gran apertura de la óptica soberana esos lentes viejos, échelo al zafacón, recuerde la dirección, calle Duarte frente a Seguro Humano en el mismo parque central, porque comprar lentes caro en Bonau, eso se acabó para citas, llamar al 809-525-2080, la óptica de Bonau se llama Soberana